desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes desperté. La hora de Polo Rey. Polo Rey. Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso es así. Esto es la hora de Polo Rey y sus invitados. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está mi gente? Linda, bella, luchadora, trabajadora y apasionada en esta tardecita. Tardecita de jueves primero de febrero. Dicen por allí en mi rancho, mi pueblo, allá allá en medio de esos cerros, de esas colinas, se escuchaba un dicho bien tronado, bien sonado, bien dicho, que dice febrero loco y marzo otro poco. ¿Será cierto que febrero es loco y marzo otro poco? Yo no sé. La verdad no sé lo que sí sé que esto es la hora de Polo Rey. La hora de Polo Rey y sus invitados aquí por triple W pasiones latinas radio tv punto com y también en la aplicación TuneIn. ¿Cómo está mi gente de Facebook Live? Acá en Pasiones Latinas Radio Online y revista tu amiga y servidora Elizabeth Bautista te saluda con mucho ánimo en esta tardecita. Pues un poco soleada, un poco nublada, pero aquí lo importante es que vamos a disfrutar y estamos bailando. Sí, escuchamos por allí bailando a nuestro gran Polo Rey, el cantautor de Valle de Santiago, Guanajuato. ¿Y qué te parece mi gente? Sí, como estamos bailando, pues vámonos te par y también vámonos. Claro que sí, ya regreso contigo para dar gracias a nuestros amables patrocinadores y a toda nuestra gente que se va uniendo a este video en Facebook Live. Déjame tu comentario y dime de dónde me escuchas, de dónde me saludas. Además, recuerda que la línea está abierta 925-349-4173. Ya regreso. Muchas gracias y ayúdame a compartir bailando y vámonos de par y claro que sí. me miras y me llevas a otra dimensión tus latidos aceleran a mi corazón ironía del destino no poder tocarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y vacando. Bailando, 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 bailando. Ese juego por dentro me está enloqueciendo, me está saturando. Con tu física y tu química y también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Y con esa melodía, tu color, tu fantasía, y con tu pisolofía, tu cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Quiero besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Quiero besar tu boca. Y se va. Hasta la vista, baby. Y regresamos nuevamente, con el sabor y ritmo, de Polo Rey, de Valle de Santiago Buena Cuatro. No lo olvides. ¡Vámonos todos de party! El antro se está llenando. Las chicas están bien buenas y todas se están bailando. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Bueno, y el sabor está aquí, con Polo Rey, para todas las chicas, que vuelan rico. Mueve con sabor, Sur y Centroamérica, y México. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Bueno, este es el estilo de Polo Rey. ¡Se va! Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, 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 mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Mue, 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 mueve cinturita, con, las manos arriba, dando una vueltecita, como una culebrita. Bueno, y ahora, algo nuevecito de un servidor. Polo Rey. Y ahí nos vamos bailando, nos vamos bailando, pero con las manos arriba. Y como digo, haciendo un rejilete. Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un rejilete con las manos al bailar. Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un rejilete con las manos al bailar. Con este ritmo tal vez tú te cansarás, pero eso no importa porque así lo gozarás. Adultos y niños ya lo tienen que gozar, moviendo esas caderas, ¡vamos todos a bailar! Y como siempre digo, para toda la racita chiquilla también. Pero esas chicas grandotas, a mover las caderas. Así, 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 ¡venga! Bueno, y ahora pido, todos las manos arriba y aplaudiendo esas palmas. Así, 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 ¡qué ritmo sabroso, mamá! Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un rejilete con las manos al bailar. Arriba las manos que los quiero ver gozar, haciendo un rejilete con las manos al bailar. Con este ritmo tal vez tú te cansarás, pero eso no importa porque así lo gozarás. Adultos y niños ya lo tienen que gozar, moviendo esas caderas, ¡vamos todos a bailar! Y sigue la gozante gozar, moviendo esas caderas, ¡vamos todos a bailar! Moviendo las caderas y moviendo la cadera, ¡cómo que no! Aquí en vivo desde Concord, California, en la hora de Polo Rey y sus invitados. Gracias a un amable patrocinio de Robles Family Child I Care en Los Ángeles, California. Saluditos por allí a Cristina Centeno, donde quiera que se encuentre, muchas gracias. Shania Robles también, Leticia Mendoza, María Parada de Salazar, no las he mirado, ¿dónde están? Que no te veo, como dice por allí, suena arriba las manos. Y ahora vámonos con esto que dice, ensalada de nopales. Ya regreso con más saluditos, déjame tu comentario y prometo que los leo. Muchas gracias, vámonos, ensalada de nopales y varias más. Y ahora sí, viene el saborcito de té, Valle de Santiago, Guanajuato. Con mi comida favorita, ensalada de nopales. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica. Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales. Con unas tostaditas, ensalada de nopales. Con unos picolitos, ensalada de nopales. Hasta mi novia come ensalada de nopales. Y que en los paris traiga ensalada de nopales. Y que siga el sabor. Con los reyes, su grupo. Muévela, Mariano. Flores. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica. Hoy vengo a presentarles mi comida favorita, que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica. Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales. Hoy vengo a confesarles algo que tal vez ya sabes, pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales. Con unas tostaditas, ensalada de nopales. Con unas tortillitas, ensalada de nopales. Con unas cervecitas, ensalada de nopales. Con una carne asada, ensalada de nopales. Con queso y tortillitas, ensalada de nopales. Con unos picolitos, ensalada de nopales. Hasta mi novia come ensalada de nopales. Y que en los paris traiga ensalada de nopales. Bueno, y ahora como siempre, pasándome de sabor Y este es el estilo de Polo Rey Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con Polo Rey Muévelo chiquilla Con unas tostaditas ensalada de nopales En una carne asada ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista O firmo, firmo, pareja Y nuevamente llegó el sabor con Polo Rey Ay, yo tengo un carro Último modelo Pero no lo saco Le fallan los frenos La dicha en mi carro Es un vacilón No usa gasolina Lo lleno con ron Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi Pipiripi Tiene un arranque Tiene un arranque, nueva batería Él no prende casi con la mujer mía Tiene unos problemas, le fallan los cables Le subo chancleta y separe el eje de mando Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi 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 Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi Pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Si alguna carrera va una señorita Ella va diciendo, corra más apriza Si en mi carro monto a un caballero No arranque el motor, se prenden los chisteros Pip-ipi, pip-ipi, es el pito de mi carrito que suena así Pip-ipi, pip-ipi, es el pito de mi carrito que suena así Pip-ipi, pip-ipi, es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Mambo Abajo, arriba, izquierda, derecha, pa' delante, pa' atrás 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 Abajo, arriba, izquierda, derecha Pipiripi, pipiripi, es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Homenaje a Billy, vamos, criador de este tema, con Polo Rey Y de Valle de Santiago, Guanajuato, México, para el mundo Y de Valle de Santiago Pues aquí continúo, aquí continúo En esto que es la tarde más guapachosa La hora del Polo Rey Polo Rey y sus invitados Nuestro cantautor de Valle de Santiago, Guanajuato Allá donde se dan las frutas y verduras gigantes En un momentito más voy a ir por ahí por la página oficial Por la página de nuestro gran Polo Rey Para ver dónde se presenta, dónde está la agenda Y cómo está la agenda Y sigue sonando tuya en septiembre Claro que sí, muchas gracias Seguidito de tuya en septiembre Viene, te confieso Del álbum 2017 Se me pasó la mano Sí, siempre se le pasa la mano en sabor Muchas gracias Ya regreso tu amiga y servidora Elizabeth Bautista En vivo Desde Concord, California Por triple, triple doble PasionesLatinasRadioTV.com Y en la aplicación TuneIn Además puedes llamar aquí Al 925-349-4173 Continuamos ¡Adiós! 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 Bueno Y sigue El saborcito ¡Adiós! Bueno Y esto se acabó Y esto se acabó Polo Rey Y ahora sí Con cariño para ti Chiquilla Chiquilla Pachateame Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Te sentiré todo el mundo Lo que yo siento por ti Las estrellas Las estrellas y la luna Te quisiera regalar Pero no tengo fortuna Mi vida te voy a dar Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Te sentiré el mundo entero Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Me recuesto entre tus brazos Me recuesto entre tus brazos Y en mi mente nada más Eres estrella Eres estrella Legana Pero un día te he de alcanzar Si hoy te confieso Que me enamoré de ti Te sentiré todo el mundo Lo que yo siento por ti 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 Te sentiré todo el mundo Bailando, cumbia rengue, cumbia rengue, estamos muy contentos y alegres, pasamos bailando toda la noche, moviendo el rico atol delote. Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular, solamente son tres pasos y lo vamos a explicar. Uno, todo mundo acachadito. Dos, moviendo la paleta. Y tres, moviendo el atol delote, moviendo el atol delote, moviendo el atol delote, todo día y toda la noche, moviendo el atol delote. Claro que sí, claro que sí, aquí continúo en vivo desde Concord, California. Recuerda que esto es la hora de Polo Rey y sus invitados. Gracias a un amable patrocinio de Robles Family Child Decker en Los Ángeles, California, mi gente linda. Bueno, gracias a quienes me ayudan a compartir. Saludos a los compañeros de la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Recuerda que hoy es jueves y hoy, como todos los jueves, en un rato más, al terminar la tarde más guapachosa, a la hora de Polo Rey y sus invitados, pues vamos a continuar con un tremendo tema que ya nos tienen preparado por ahí los compañeros de la conferencia. Saludos, Jorge Vázquez, por allá, por allá en el estado de no sé dónde, mejor dicho, en México, en nuestro país mexicano. También al compañero y amigo Juanito Colorado dice, buenas noches, claro que sí, gracias, gracias, gracias. Toda mi gente que está por acá en www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación TuneIn. Muchas, muchas gracias, eso es lo que me resta decir, muchas gracias. Saludos a todos y continuamos. Suena atol delote, pero mira cómo ella baila, dice Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato, el cantautor de Valle de Santiago, aquí está. Ella baila y algunas más. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Mira que sabroso, baila ella, mira que sabroso, goza ella, mueve la cintura bien sabroso, solo de mirarla como gozo. Y con un saludo muy especial para toda Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Centro y Sudamericanos. Mira que sabroso, baila ella, mira que sabroso, goza ella, mueve la cintura bien sabroso, solo de mirarla como gozo. Bueno y ahora vamos a alimentar a esta chicas Así Mueve la sutura, muñequita Abajo, 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 arriba, arriba ¡Viva! 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 Y me pusiste a decir que me estabas olvidando Pero ves que no es verdad, ves que no es verdad A mí me sigues amando Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado A ver, a ver, dame un besito cortado A ver, a ver, así como enamorado Ni caramelo, ni chocolate, ni chocolate Ni caramelo, ni caramelo, ni chocolate Ni caramelo Te pusiste a decir, te pusiste a decir que tú ya no me querías Pero ves que no es verdad, ves que no es verdad Me quieres todavía Te pusiste a decir, te pusiste a decir que me estabas olvidando Pero ves que no es verdad, pero ves que no es verdad Aún me sigues amando Dame un besito cortado, a ver, a ver, así como enamorado A ver, a ver, dame un besito cortado A ver, a ver, así como enamorado Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate Mi caramelo, mi caramelo Mi chocolate, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi chocolate Mi caramelo, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, mi chocolate, mi caramelo Mi caramelo, 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 mi caramelo Gracias por ver el video. 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 Así es que aquí está el pasito perrón. Ya regreso para compartir la agenda de nuestro gran Polo Rey con ustedes mi gente. Saludos www.pasioneslatinosradiotv.com y también en la aplicación TuneIn. Bueno, recuerda mi gente linda que al terminar la hora de Polo Rey y sus invitados tenemos la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México y el tema que tenemos para hoy. Gracias Jorge Vázquez. Dice, será la fragilidad de esta sociedad ante la naturaleza y nuestra estupidez. Uy, me encanta ese tema. Quiero agradecer a los compañeros de la conferencia por siempre proponer temas excelentes. Así es que gracias Jorge por compartir. Aquí ya lo tengo y ya lo sabe mi gente. Entonces vamos a compartir al rato la fragilidad de esta sociedad ante la naturaleza y nuestra estupidez. Vaya que está bueno. Así es que aquí está pasito perrón y todo lo que tengo es tuyo. Ya regreso 925-349-4173. Y llegó el pasito perrón. Un saludo para Eduardo Ruiz. Y marea musical con Polo Rey. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Todas las chicas brincan de emoción. Se mueven bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de tu corazón. En el centro del norte también la comarca. También del sureste hay gente invitada. El paquillo se mueve con mucha emoción. Bailando, bailando el pasito perrón. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Toda la gente brinca de emoción. Se mueven bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de tu corazón. En el centro del norte también la comarca. También del sureste hay gente invitada. El paquillo se mueve con mucha emoción. Bailando este paso al pasito perrón. Bueno chicas. Y ahora con las palmas. Y todo mundo diciendo así. Así tu perrón, ron, 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 así tu ilusión. Así tu perrón, ron, 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 así tu ilusión. Muy le 12. vamos a bailar algo que esta perrón que todas las chicas brincan de emoción te mueven bien rico con esta canción tocamos el ritmo de tu corazón pacifico el gol con también la frutera y de los united hay gente invitada y el DPS se mueve con mucha emoción bailando este paso el pasito perrón vamos a bailar algo que esta perrón toda la gente briga de emoción te mueven bien rico con esta canción tocamos el ritmo de tu corazón pacifico el gol con también la frutera y de los united hay gente invitada y el DPS se mueve con mucha emoción bailando este paso el pasito perrón bueno y ahora todas esas chicas puntas bailando el pasito perrón con color rey vamos a bailar algo que esta perrón que todas las chicas brincan de emoción te mueven bien rico con esta canción tocamos el ritmo de tu corazón del centro del norte también la comarca también del sureste hay gente invitada el paquillo se mueve con mucha emoción bailando bailando el pasito perrón y nuevamente las palmas dice así asito perrón ron 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 así tu ilusión son son asito perrón ron ron así tu ilusión son son asito perrón ron ron así tu ilusión son son asito perrón ron 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 así tu ilusión son son Así tu perrón, ron, ron, así tu ilusión, son, son. Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Y ahora, a ver, todos los hombres Bailando el pasito perrón también Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Y nos vamos Bailando Hasta Todo el mundo Y ahora vámonos hasta El Salvador Con mucho respeto Para una de las grandes orquestas De por allá ¡Baila límica! Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres Te lo doy con todita a mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da O que seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y así se baila en Centroamérica Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá Y todo el mundo Aquí tengo, mami, lo que tú más quieres Te lo doy con todita a mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da O que seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va, la comiencita de Guanajuato para el mundo Polo, rey Recordando Los años setentas Pero ahora al estilo de Polo, rey Con Ritmo Tropical Anda chiquita, vamos a bailar Mira aquella polo, ya lo va a tocar Anda chiquita, vamos a bailar Mira aquella polo, ya lo va a tocar Claro que sí, aquí continúo en vivo desde Concord, California En la hora de Polo Rey y sus invitados Gracias, gracias mi gente De lindas saludos por allí A nuestra amiga Shania Robles A Mariana Lee El amigo y compañero Benjamín García Luz Maripadilla Y Juanito Colorado Dice buenas noches Dolly Rivas, muchas gracias Ángel Gómez, muchas gracias También por siempre compartir Nuevamente Cristina Centeno Y Marina Molina en Concord, California Muchas gracias Dice por la canción Y ahora Ya casi es hora de irme Así es que vámonos Con una A una canción más Dos canciones más Coqueteando y Cumbia Mambo Claro que sí Y después de esos dos temas Regreso para decirte gracias Y hasta pronto Porque ya viene la conferencia De análisis internacional Acerca de la situación Actual en México Recuerda que tenemos Tremendo tema El día de hoy Con los compañeros En la conferencia La fragilidad De esta sociedad Ante la naturaleza Y nuestra estupidez Ese será el tema Del día de hoy Así es que vámonos Mientras tanto Coqueteando y Cumbia Mambo Ya regreso Para decir gracias Y hasta pronto Aquí está Bueno Y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Sí Gonzala Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviendo Atento caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Si eras un loquito Para impresionar El pelo en la cara Te dejas caer Mira qué manera De querer hallar Un amor que en serio Te llegue a querer Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviendo Atento caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Y síguela gozando Centroamérica y Sudamérica Y mi México Querido ¡Suscríbete! 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 Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviendo Atento caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Tu caminar Es muy provocativo A los que miran Es ir a su ojito Mira no más Qué dulce menadito Quieres oír El famoso silbidito Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviendo Atento caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Y así se baila Con saborcito Y si te pasas la mano El sabor Automativo Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviendo Siempre vas moviendo Atento caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Tu caminar Es muy provocativo A los que miran Es ir a su ojito Mira no más Qué dulce menadito Quieres oír El famoso silbidito Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviendo Atento caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Coqueteando 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 ¡Coqueteando! Y ahora sí, para todos los sonideros del mundo Para la Asociación Sonidera de México ¡Colo Rey! ¡Ay! Mira llegó la cumbia ¡Ay! Mira llegó la cumbia Para que bailes toda la noche Busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera La chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas Para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia Manejeo el ritmo muy bien con los pies ¡Y mírala! ¡Mírala! 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 ¡ Para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia, maneje el ritmo muy bien con los pies Y mírala, mírala Bueno, mire a esa chiquilla si tiene candencia en los pies Planeando, planeador, pasito, planeador Dale hijo Ay, mira se va la cumbia Ay, mira se va la cumbia Para que bailes toda la noche, busca una chava que lo mueva bien No olvides que esta cumbia es sonidera, la chava debe bailarlo muy bien Y dale de vueltas y vueltas y vueltas, para que el barrio te aplauda muy bien Esta muchacha si tiene candencia, maneje el ritmo muy bien con los pies Y se acabó La cumbia, mambo Con Polo Rey Saludos Puebla Toda la réplica mexicana Me voy Y sigue el homenaje A Billy Bao Videador de este tema Tema de Tracy Dos balas suavecitos Con Polo Rey De Guanajuato para el Mundo ¿Listo? ¿Listo? Vamos a dormir Bueno, y viene el estilo, desde Valle de Santiago, Guanajuato, Polo Rey. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí estoy nuevamente, sí, estoy de regreso solamente para compartir la agenda con nuestra gente que está en www.pasioneslatinasradiotv.com y en la aplicación Tunin, claro que sí, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias mi gente linda. Aquí voy a compartir la agenda, dice que hoy jueves estuvo de la una de la tarde a las 3.45 en Lincoln High. Saludos a toda nuestra gente que bailó y disfrutó con la música tan prendida de nuestro gran Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Gracias, gracias de verdad por ese apoyo. Mañana viernes se presenta en Los Amigos Mall de 2 de la tarde a 6.20. De 2 a 6.20 de la tarde, sábado otra vez en Los Amigos Mall y domingo en Las Champas, restaurant 4 de la tarde a 8 de la noche. Y dice, vámonos de party con Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Claro que sí, vámonos de party. Y bueno, yo ya me voy de los micrófonos de mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV, porque ya viene la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Recuerda que el día de hoy tenemos tremendo tema, tremendo tema con los compañeros de la conferencia. Aquí te tengo el tema y gracias a quienes nos escucharon en la hora de Polo Rey y sus invitados. El tema de hoy para la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México es la fragilidad de esta sociedad ante la naturaleza y nuestra estupidez. Vaya que está bueno el tema. Todos están invitados a continuar después de la hora de Polo Rey y sus invitados. A partir de las 6.30 de la tarde estaremos allí con los compañeros compartiendo. Claro que sí, Walter Flores, saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Juanito Colorado, nuevamente, muchas gracias. A ver quiénes están por acá. Dice, ya está por allí el amigo y compañero Tomás Alvarado. Saludos, compitas. Dice, bueno, sí, claro que sí. Ya en un ratito más viene la conferencia, 20 minutos más y ya viene la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Y aquí en la pantalla también está la agenda de nuestro gran Polo Rey, el creador y protagonista de este guapachoso espacio. Así es que ahora sí, mi gente, esto fue todo por hoy. Te dejo con dos temas. Mueve la cadera, mueve cadera y un homenaje a Acapulco Tropical. Muchas gracias. Sé muy feliz solamente por hoy. Recuerda que aquí está prohibido rendirse. Bueno, otra creación de el cantautor de Valle de Santiago, Guanajuato. ¡Voloro Rey! ¡Gómanos a la Centroamérica! Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso. Mira, se alborotaron con este ritmo que está sabroso. Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso. Y como no bailarlo, pues este ritmo está contagioso. Mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera. Mueve cadera, mueve cadera, mueve cadera, mueve cintura. Uno, uno, un, dos, tres. Que bailen los niños, sí, 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 que bailen los niños, sí, sí, sí. Que bailen la chica, sí, 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 que bailen los hombres, sí, sí, sí. Que bailen los hombres, sí, 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 sí. Que bailen toditos, sí, 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 sí. Que bailen toditos, sí, 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 sí. Que bailen toditos, sí, 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 sí. Las chicas se siguen moviendo, rico. ¡Malo! Mira se alborotaron con este ritmo que está sabroso Mira se alborotaron con este ritmo que está sabroso Y como no bailarlo pues este ritmo está contagioso Y como no bailarlo pues este ritmo está contagioso Mueve cadera, mueve cadera, mueve cintura Uno, uno, un, dos, tres Que bailen los niños, sí, 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 sí Que bailen los niños, sí, sí, sí Que bailen las chicas, sí, sí, sí Que bailen los hombres, sí, 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 sí Que bailen todito, sí, sí, sí Que bailen todito, sí, sí, sí Bueno y ahora a esas chicas a bailar A ver todo el mundo aplaudiéndole Moviendo cadera, sí, 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 sí Moviendo cadera, sí, sí, sí Moviendo cintura, sí, sí, sí Moviendo cintura, sí, sí, sí Las manos arriba, sí, sí, sí Las manos arriba, sí, sí, sí Unas palmaditas, sí, sí, sí Unas palmaditas, sí, sí, sí No cabe duda Se le sigue pasando la mano el sabor O que invadió pareja Bueno Mira ese pasito Es el pasito que hace esa chica Y recordando Con un homenaje A Capulco Tropical Laura Navarrete Valterna Torres Margarita García y más Pero con un poco Rey Para más profundo Rosita Tino y Tengo muy enamorado Pero tiene un defecto de rejete volteado Rosita Tino y Tengo muy enamorado Pero tiene un defecto de rejete volteado No más mira mucha Se le empieza a acercar Y hace muchos que No quiere conquistar No más mira mucha Lo que le empieza a acercar Y hace muchos que No quiere conquistar Rosa Rosa Tengo con el tango Porque toda la gente Ella se lo está mirando Rosa Rosa Tengo con el tango Porque toda la gente Ella se lo está mirando Rosa desesperada Ya no sabe qué hacer No más sale a la calle Se le empieza a mover Rosa desesperada Ya no sabe qué hacer No más sale a la calle Se le empieza a mover Moviendo la cintura, moviendo bien los pies También los bigotitos a la hora de comer Moviendo la cintura, moviendo bien los pies También los bigotitos a la hora de comer Rosa, rosa y dodo con el tango Que toda la gente a ti lo está mirando Rosa, rosa y dodo con el tango Que toda la gente a ti lo está mirando ¡Gracias! Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muévete nena, no tengas pena Báila mi cumbia que está re buena Muévete nena, pero no tanto Muévete al ritmo que yo te canto Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muévete nena, no tengas pena Báila mi cumbia que está re buena Muévete nena, pero no tanto Muévete al ritmo que yo te canto Información, entrevistas y temas de interés de Y para nuestra comunidad, Pasiones Latinas Radio TV, un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú. Mano arriba, cintura sola. Que no se encadena a principios, Pero tiene el valor y se libre, Porque la vida nos puede cambiar en un segundo. No dependas de las cadenas, Que nos impone el sistema, Comprende que solo se vive una vez. No tengas luchas en el ayer, Y sueñe con tocar el sol, No es posible con amor, y tan solo vive. Vuelo alto y mañana, Cuando ya llegue tu final, No habrá arrepentimiento y descansarás. Tememos tanto que al morir, En realidad nunca vivimos, Abre la vida, tus sentidos, y vive. Porque una gota del océano, Contiene lo mismo que todo el mar, Aprende a vivir, Aprende a luchar, y vive. No dependas de las cadenas, Que nos impone el sistema, Comprende que solo se vive, Una vez. No te enganches en el ayer, No te enganches en el ayer, Y sueñe con tocar el sol, Todo es posible con amor, Y tan solo vive. Vuelo alto y mañana, Cuando ya llegue tu final, No habrá arrepentimiento, y descansarás. Tememos tanto que al morir, En realidad nunca vivimos, Abre la vida, tus sentidos, y vive. Vuelo alto, Llega lejos, Nadie puede cortar tu vuelo, Despegar los pies del suelo, No es una locura, Es un acto de valor En este mundo con sus prejuicios Que nos encadena a principios Pero ten el valor y se libre Vive